¡Yeah! Viajando para ver aguas a rezarla a mi santito Casareno es tan bonito, te regalo mi oración Casareno es tan bonito, te regalo mi oración Por dos mares estás rodeada por tus fuertes campesinos Con orgullo grito al viento de veraguas indios soy Con orgullo grito al viento de veraguas indios soy Voy rezando en el camino por mi gente de Atalaya De Calobre, de Mariato, de La Mesa y de Cañaza En este amorito te regalo mi oración Yo, bello, oiga, medalla milagrosa Eres tan bella, eres hermosa Oh, 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 oiga, medalla milagrosa Eres tan bella, eres hermosa Una isla maravillosa la que llevo en mi memoria En Montijo quedaco y bala que guarda mil historias En este amorito te regalo mi oración Sigo rezándote Nazareno por San Francisco, Río de Jesús Por las palmas, por sonar y también por mi salud Las arenas, amorito, te regalo mi oración Eso es cosa que me agrada De San Pedro en la colorada Las palmas de sonar con sus aguas cristalinas No hay ninguna más bonita como Santa Catalina Las arenas, amorito, te regalo mi oración Es la cuna del saber, la normal superior Bendice la educación, bendice al educador Las arenas, amorito, te regalo mi oración Yo he visto cosas tan bellas, unas del colpo de Montijo Un beso a los cangrejeros, así la podan a sus hijos Las arenas, amorito, te regalo mi oración Cristo bello destipula San Francisco de Asís Santiago apóstol querido Bendice a ver aguas y a mi país Amén Amén ¡Gracias!